Emiliano se despertó, como cualquier día, sin saber que estaba chupando un limón. Fue al baño, como siempre, con un poquito de sangre, y cuando fue a tomar un mate, se dio cuenta. Al fin, Emi, mi vida hace media hora que está con un limón en la boca, cuando iba abajo, trató de sacárselo, pero no podía. Mientras más fuerza hacía, más hacía otra. Guglio qué podía hacer, pero todo decía, tumor, tumor, limón en la boca igual, tumor, refi, uff, la guita que vas a gastar. ¿No me crees? Míralo él, míralo, 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 decime que no sos vos. ¿Cómo iba a explicar esto en el trabajo? Qué bueno que no tenía trabajo. No sabía qué hacer, pensó sus opciones, hasta que llegó a la única opción que le quedaba. Si al levantarse había pasado esto, quizás si se volvía a acostar una sietita ahí a media mañana. Sí, era una locura, pero tenía que intentarlo. Y si no, le quedaba la sietita pos almuerzo, la sorpresiva en el sillón. O la estudiantil, la de yoga, la de justo después de cenar, antes de ir a dormir, lo que sea, para estar mejor.